Ramón Ismael Coronel, un portero de 17 años de edad del Club Unión de Golondrina, equipo que participa en la Liga Regional Norteña, falleció de un paro cardiorrespiratorio tras recibir un pelotazo en el pecho durante una definición por penaltis de un partido en Argentina. Informaron fuentes policiales este jueves. El joven murió antes de ingresar al hospital de la ciudad de Reconquista, de la céntrica provincia de Santa Fe, explicaron fuentes policiales a la agencia oficial de noticias. Los familiares de Coronel aseguraron que no había una ambulancia y que tuvieron que trasladarlo en una camioneta hasta el hospital. Lo único que te puedo decir es que no entiendo por qué en semejante evento no había una ambulancia, dijo al diario Reconquista hoy su padre Eduardo Coronel.